Muy bien, recuerda que esta es la Maratón de Emprendimiento, Negocios en tu Mundo, Créame. Lo hacemos con el apoyo de Seipa Business School, el Círculo de Conocimiento de Coordinadora y Confama. Te voy a presentar ahora a nuestro segundo invitado. Él se llama Daniel Ortiz Cárdenas, Director Comercial de Argon. Argon es una empresa que se dedica a la prestación de servicios de remodelación, mantenimientos y fabricación de materiales de acabados en el sector constructor. Y además, sobre todo, trabaja desde el empoderamiento femenino en ese sector. Daniel, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Cómo has estado? Bien, bien, afortunadamente. Contento aquí que nos compartas tus experiencias para todas las personas que nos están viendo en esta tarde y en estos momentos. Basado en tu experiencia, en los aprendizajes que has tenido con tu empresa, nos compartes de que es importante que los procesos sean fuertes al interior de la empresa y además también en la parte comercial. ¿Cómo es eso de que los procesos son importantes en el relacionamiento comercial y al interior de la organización? Sí, mira, está claro que desde que uno empieza a generar un emprendimiento o una empresa, clasificamos todo el tiempo procesos, desde procesos iniciales, medios y procesos finales. ¿A qué nos referimos nosotros con la importancia de estos procesos? Si vos no tenés las cosas organizadas, si vos no tenés las cosas delimitadas, cada una por su segmentación y le das un fin a cada uno de esos procesos, diciéndole a las personas con las que trabajas, poniéndoles muy claro cuáles son cada una de sus actividades a desarrollar dentro de la empresa, se te vuelve un despelote la empresa. Entonces, desde que nosotros empezamos nos dimos cuenta que generar procesos desde el principio era lo más adecuado, porque nos estábamos volviendo locos, todo el mundo picando por todo lado, entonces ahí es donde se vuelve el emprendedor a hacer de todo, donde el emprendedor se vuelve el mensajero, se vuelve el que lleva el de las facturas, se lleva el que reclama la plata, y gasta tiempo en cosas innecesarias que no agregan valor a la empresa. Entonces, ¿a qué nos referimos nosotros con esos procesos? A cada una de las personas que tengas a cargo, darle un punto para que trabaje, darle herramientas para que trabaje, no le pongas limitantes en el cuanto a cómo hacerlo, haciéndole la tarea pues como el rol. Sí, pero déjalo que simplemente haga su rol de la manera que cada uno es capaz de trabajar. Todos trabajamos de maneras completamente diferentes. Es decir, no se trata inicialmente de hacer un mapa, digamos, elaborado de procesos y de formatos, sino obviamente de asignar tareas y asignar roles para que cada uno sepa pues cómo está inmerso dentro de la empresa, de alguna manera. Así es, y te dedicas, vos como emprendedor de la empresa, simplemente a ser un guía para que cada una de las personas que vos estás tratando de guiar se desarrollen y generen sus propias actividades y sus recursos sin temor. Ok, muy bien. Y de esa misma experiencia tú nos compartes que cuando estamos emprendiendo debemos evitar que todo sea empírico, ¿cierto? Obviamente va relacionado a lo que nos estás compartiendo. Tú hablas de que cuando estamos emprendiendo es bueno saber que no siempre todo tiene que ser de manera empírica o sin procesos. Es uno de los errores más comunes que nos hemos dado cuenta que le pasa a los emprendedores. Todos creemos que simplemente poner un negocio es, se me ocurrió y ya. Yo creo que para uno tener una empresa sólida, una empresa que tenga procesos, una empresa que sea sostenible en el tiempo, tenemos que capacitarnos, sí o sí, en cada una de las ramas que tenga, ¿sí? No, con esto no quiero decir que tiene que ser un superuniversitario, que no, hay muchas formas de capacitarse por medio de los productos que utilizas, por la optimización de tiempo que vos podés hacer en cada una de las actividades a las que te dedicas. Hay muchas formas de capacitarte y no trabajar empíricamente, porque cuando empezamos a trabajar empíricamente es donde no sabemos, en el momento de tener ingresos, no sabemos qué hacer con la plata, no sabemos dónde podemos invertir, no sabemos a qué tipo de personas podemos contratar, por ejemplo. Qué bien. El tema de no comenzar de manera empírica. Ahora, Daniel, mirando a la cámara que se están indicando, cuéntale a la gente así de manera superinteresante y corta, ¿por qué debe hacer negocios con ustedes? Básicamente, nosotros como Argon somos una empresa, como ya lo dijeron, que nos dedicamos a toda la parte de servicios del sector constructor y queremos abrirle las puertas a las mujeres para que entren a nuestra compañía, para que hagan parte de la empresa de nosotros, para crecer juntos. Es un sector que es sumamente... Complejo, pues, para ver en ese sentido. Sí, es muy complejo para las mujeres, es demasiado machista, entonces nosotros queremos darle la oportunidad a las mujeres y demostrarle a los clientes, por medio de ellas, que están completamente capacitadas para generar tipos de acabados perfectos, para aplicar estuco, para aplicar pintura, para aplicar graniacril, graniplas, ¿sí? Que están completamente capacitadas para eso y queremos abrirle a las mujeres esa puerta. Vengan a nosotros, que nosotros queremos que no todas las mujeres tienen que ser o las del tinto o las que trabajan en crepes como mesera o... Sí, sino que, venga, hay otra puerta que también podemos utilizar y es importante tener una puerta de una empresa con experiencia y con recorrido en el mercado que le abra esas puertas. Muy bien. Ahora, ¿qué pregunta tienes para Milena, nuestra experta de hoy, que te pueda ayudar sobre tu emprendimiento? Milena, básicamente es referente a lo que hablabas con el tiempo. ¿Cómo podemos hacer que nosotros, como cabeza de empresa, optimicemos nuestro tiempo y el tiempo de nuestros trabajadores para que no tengamos que estar a toda hora pendiente de ellos? ¿Sí me hago entender? Bueno, en este punto es bien importante lo que les contaba del tiempo. Lo pueden hacer de una forma. Primero, crear un plan, un plan donde vas a tener el paso a paso, donde vas a tener unos banderines, donde vas a tener un plan de acción y cada uno tener claro hacia dónde se dirige, un objetivo claro. Entonces, es bien importante para poder llegar a esa meta, como lo decía ahorita la otra emprendedora.